daño galleta tipo entonces añade una y aún tiene ahorita no a sólo una le compraron o compró y a sólo una le quedó del paquete lo mismo que ella lo come entonces es por eso que ahorita ya sólo una le quedó baña leona eso sí lo come no hay novedad de buen punto si esas tienen como que un saborcito así como caba y niña cuando uno se las come ajá son bien ricas sabe cómo son ricas con café ajá así pues sólo así son ricas pero fíjate que yo las he comido con café y qué ricas salen ajá ya son bien ricas con cafecito también son bien ricas en café yo esas como para echar agua no tiene baño poña leona para echar agua para echar agua o para guardar así porque eso le va a decir y yo le voy a decir no se va lavar su mano porque cualquier cosa en ejemplo toca nada y ya lavar la mano no tengo pero que pasa está quebrado ahhh está quebrado está quebrado si es cierto obviamente está quebrado escurre el agua también por gusto va le vamos a conseguir le vamos a conseguir está adentro dos sillas ay doña leona para que quiere si ella tiene bancos ahí tiene dos sillas grandes también allá adentro va a meter más cosas ahí se le va a llenar de nuevo está si pero mucha cosa tiene allá adentro mire va a acumular más doña leona y lo que más necesita usted es tener limpio allá adentro y un espacio también ajá y espacio para moverse porque mire ya empezó usted de nuevo a meter cosas y yo no sé si antes de llevársela le limpiaron ahí le hicieron limpieza ah vaya eso está bueno que le hayan cambiado ropa de cama que le hayan hecho limpieza que le hayan limpiado bien adentro porque al final usted iba a venir acá recién operada y no podía venir a estar en lo sucio si lo hicieron muy bien qué bueno eso no está bien eso está bien porque ante todo la higiene y máximo en su estado hay que estar hay que estar limpio ahí adentro porque va a tocar usted cualquier cosa o algo y luego se va a tocar el ojo a rascarse o pasarse la mano por el ojo y eso es peor no, yo no sé que no, no aguanto no, 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 ajá siempre mantenga sus manitas limpias ay, madre mil veces la lavaré es que ahorita la lavaré cada rato se lava la lavaré las galletas por supuesto yo dije se va a lavar las manitas cuando fue preso para el lago y así se la da madre mil veces añaleona ay, ¿y qué? usted siempre mantiene sus manos limpias, ¿va? con jabón negro puro jabón negro y mi piel ah, está utilizando el jabón negro que le trajimos soy después, estoy usando ah, ¿ya lo está usando? ¿qué tiene? ah, qué bueno, qué bueno ¿con eso se bañó añaleona? sí, con después ¿al final sí se bañó? sí, me limpie fue y ¿qué? se me va a retirar la línea exacto añaleona usted siempre tiene que acatar las órdenes de los que le dicen allá en el hospital se echa el baño antes y saquen el hacen caldo y saquen misquil de y zanahoria en el tral si hacemos ¿qué? si ustedes hacen caldo de res y saca a la verdura la verdura si tienen misquil de y zanahoria ¿usted quiere solo la verdura? solo la verdura sí ¿carne no quiere? pues si he hecho un pedazo de carne no se va no es con miedo vamos a ver pues porque ahorita que haga caldo no sé si va a hacer mi mamá no pero los días domingos los días domingos porque yo no estoy seguro si mi mamá va a hacer eso o va a hacer otra cosa ¿verdad? y no me puedo comprometer yo a traérselo si no no va a ver cómo entonces este le voy a de todas formas le voy a decir a la Yanny solo te mencioné ajá si es cierto ajá no tenga pena ya está comiendo nuevamente escucho yo que digo si ya está comiendo nuevamente verdura doña Leona si que verdura no y se ve que quiere verduras es porque ya está comiendo nuevamente ya no sólo toma agüita de bebida agua en mi estoy tomando bastante agua en mi agua en mi doña Leona pero debería también comer algo más si usted quiere como le dije la vez pasada si usted quiere fideos o algo así nosotros le traemos pues estoy comiendo nuevamente fideos con sal fideos con sal ella está comiendo sólo la pasta cocida ah ya con salito este fideos tornillo tornillo ajá es para este no sólo tornillo pero bien si quien le ha hecho fideos o le han traído yo le he hecho aquel día ah usted lo hizo acá aquel día ah está hablando de aquí hace como dos años parece cuando Leona hice aquel día o que hace dos años tres años ya ven ah bueno ese fideos que tornillo dice usted va pero usted lo quiere sólo así cocidito que se lo traigamos sólo cocida con sal y así de tomate y que partido de tomate o sea con un pedazo de tomate como a veces el fideos le echan tomate un enterito bien partido adentro así mmm va está bien doña Leona vamos a ver eso también pero cocido no sancochado no no sancochado o sea que cocido 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 pura masa mediano 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 cuando es demasiado cocido ya es pura masa se siente porque el espagueti no le gusta el fideo con salsa así como le traíamos no 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 huele el piquete de esos sancoos un poco un poco nada más sí y un tomate y se va sí oh basta está bien doña Leona vamos a ver un pedazo de papa a ver papa papa dice sí a ver como que ahora se vive se vive pero en tu casa tengo pues el día te dio un que no sirve pero ahora hay hay alianza que están robando cual doña Leona ah las papas sí eso estoy viendo yo que usted tiene papas ahí y esas papas que le salieron mal sí pero está buena para el pachuto sí pero no traigo ni una bolsa ni una bolsa sí la mano y el pachuto que ven en la moto y él se tiene que agarrar si no no va a poder agarrarse ajá y que tenían esas papas pues porque le salieron malas se dio se dio hondo pero sí está buena para pero o sea usted las puso a coser y le salieron malas sí está no está coser está ah están sí pues doña Leona entonces quizá venga mañana entonces le vamos a traer lo que es como a las 10 ahorita ahorita permítame doña Leona a las 10 y cuarto son las 11 menos 20 a esta hora a esta hora sí pues porque no encontraste la muchacha ah no hoy temprano vino vino tempranito sí y la hora viene a ver ahí viene usted en la zona a echarle las gotas vinieron a qué hora le echan las gotas poña Leona a las 6 y media 6 y media 6 y media 6 y media acá a cuánto va a este a las 4 a las 4 de la tarde son dos veces entonces o tres también en la noche va no son dos veces ah bueno doña Leona es chiquita ah eso es bueno tiene que comprar una nueve sí pues lo bueno que usted se deja poña Leona porque al final es para su bien si yo tengo que abrirlo para que si la verdad también ponga de su parte señal Leona para que pues como le digo el beneficio al final es para usted para que usted pueda ver bien y qué bueno que le están viniendo a echar lo que es sus gotas la verdad pero como le digo usted debería ponerle su parte también sí está poniendo de su parte está haciendo el esfuerzo también va esfuerzo no yo no 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 el esfuerzo pues porque usted dice que tiene que abrir más allá de su ojo para que le entren las gotas ah sí pues que no cae en la primera gota sí pues por eso le digo que debería de ponerle su parte para que así no se complique tampoco la que viene aquí yo no me presenté en la primera gota yo solo estoy aquí si si uno lo 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 es aquí ahí está para ella jes Sí.